¿Qué es el modelo de innovación colaborativa? Eso es evidente, ¿no? Pero ya podamos abrir determinada API de la tecnología del banco para integrar su producto y hacerlo más interesante para sus clientes y al mismo tiempo que nos ayude al banco a nuestra transformación digital, ¿no? A acelerar esta transformación digital que estamos viviendo en definitiva toda la sociedad. Bueno, pues por hacer una idea o porque os podéis llevar una idea, aquí tenemos las startups de la sexta edición. Una de ellas, Influency, es una empresa valenciana porque el programa es a nivel nacional para toda España. Y nada más, espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta que queráis lanzar a la mesa, que queráis preguntarme, pues bueno, veo que vamos a unos gustos de tiempo, pero yo creo que o en privado, aquí tenemos el stand, podéis acercaros. Ángel, yo una duda. ¿Tenéis números globales y particulares de cuántas startups? Porque yo sé que se crean un montón, pero ¿cuántas llegan de verdad a acabar con éxito? Bueno, yo para darte números ciertos, bueno, hay estudios, si uno quiere saber, por ejemplo, Mobile World Congress, el GSMA o Four Years From Now, debería todos en los mismos, sí que todos los años hacen estudios, además ahora la semana pasada fue el Mobile y los presentaron. Hay estudios públicos que sí que dicen cuántas startups hay a nivel nacional, cuántas se crean, cuántas mueren, ¿no? Incluso por ciudades, los principales focos emprendedores son Madrid, Barcelona y Valencia. Barcelona fue la primera, ¿no? En estallar en esto, luego le siguió Madrid, Valencia, ¿no? La frase a nivel nacional es qué está pasando en Valencia, ¿no? Qué estamos haciendo aquí, qué hacemos bien, lo hacemos muy bien. Pero bueno, por ejemplo, los números nuestros, aquí en lo que para nosotros es el territorial este, ¿no? Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, tenemos más de 400 clientes puramente startups de startup, aparte de aceleradoras y todo este, inversores y todo el ecosistema. Lo que son empresas startup, tenemos 403, el gurú eso está aquí en Valencia Ciudad, pero bueno, sobre todo en ciudades, Valencia, Alicante, Murcia, Palma. En 2016 se han formalizado 103 operaciones de crédito aquí en la territorial, a nivel nacional son 467, o sea, hemos hecho un 22% de las operaciones de crédito de toda España. De las que se presentan se aprueban alrededor del 70%, de las que se aprueban se formalizan alrededor de otra vez el 70%. Una vez aprobada, si no se formaliza normalmente porque el cliente ya no la necesita. A nosotros le ofrecemos lo que nos ha pedido, se lo aprobamos y luego pues porque, o mira, pues tenía una necesidad puntual y ya no la tengo porque me ha entrado un contrato nuevo, he cerrado una ronda, porque muchas veces lo que buscan de la banca también, lo que nos van buscando es la estabilidad financiera temporal mientras negocian una ronda de inversión, ¿no? No negociar con necesidad que eso hace perder un poquito también el manejo de la posición a la hora de negociar, ¿no? Y entonces muchas veces, oye, se le ofrece un instrumento temporal para que pueda trabajar el día a día cómodamente hasta que cierre la inversión y como, bueno, como también las empresas son interesantes y hay mucha inversión, a veces la cierran antes de llegar a firmar la operación con nosotros. Pero yo os diría que alrededor de un 70% de las que se presentan a las que se aprueban, ¿de acuerdo? El número de operaciones son 103 en 2016, solo aquí en Comunidad Valenciana Murcia y Baleares, yo os digo, centrado mucho en Comunidad Valenciana, en Valencia. Y en volumen estaremos en financiación alrededor de, en 2016, aquí, alrededor de 5 millones, 4,950 o algo así. Hemos terminado. Bueno, pues muchas gracias Ángel por tu posición y muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Bueno, sin más, pasamos a la siguiente charla. Nos vemos en el estado.